¡Buenos días chicos y chicas! Decidí vloggear hoy día Me dieron ganas de vloggear Como Ángel está hablando unas cositas de su laboratorio Vía telemática Hoy va a estar un poco ocupado Entonces, hoy voy a hacer un día de chicas ¿Qué quiere decir? Podría regarme las uñas pero ya me las arreglé ayer Un día de spa Pero ¿saben qué? Tengo ganas de ir al Nordstrom Rack Para ver las mantitas, las almohadas Pero no comprar nada, solamente quiero ir a ver Como para tener una idea de qué cositas Quiero comprar para las épocas festivas Quiero una mantita nueva porque nuestras mantitas ya están bien viejitas Y están súper finitas Y quiero unas que están así como bien acolchonaditas Entonces, creo que eso ahí lo voy a hacer por la tarde Miren La cama es arreglada Oigan, no voy a comprar unas nuevas pijamas Porque la pijama que cae ahorita está súper viejita Y por eso es que me puse encima de este abriguito Para que no se notara porque está súper súper viejita Ya casi transparente Y todas mis pijamas están así Excepto las que pedí la otra vez en la colección de Barbie con Chu Pero en cambio esas no las quiero usar porque son bien bonitas Entonces, sí tengo que pedir unas pijamas el próximo mes Bueno, ya, dejo de hablar Pues estoy conversando hoy día Creo que es porque no he hecho vlogs en mucho tiempo A ver, vamos a... Miren, a esto es a lo que me refiero Bueno, esta es la mantita que les digo Que tenemos ahorita Tenemos esta y una gris que estaba en el mueble Bueno, esas dos mantitas están conmigo desde que me mudé a Canadá Recuerdo clarito que fueron las primeras cositas que compré Cuando estuve en mi nuevo apartamento Cuando estaba en Hamilton Y desde ese entonces las cargo Y yo las compré porque estaban muy baratas en esa ocasión Pero si les soy sincera, estas mantitas no abrigan tanto O sea, son perfectas como para el otoño, la primavera Pero ya para el invierno, nada que ver Entonces, por eso les quiero comprar unas mantitas Que sean como más acolchonaditas, suavecitas, así Música 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 Cayos De mis manos Por las máquinas del gimnasio Oigan chicas, miren Ya creo que tengo bastante tiempo Probando esta cremita de aquí ¿Se acuerdan? La que pedí la otra vez Miren como va No es para mí Definitivamente, yo también la voy a acabar Porque ya la tengo aquí Pero no es para mí, o sea, no tiene nada que ver Con esta cremita de ojos que yo amo Y me la llevo recomendando De la misma marca, de la marca Yunyal Pyunkanjul Esa es la marca Son los dos productos que he estado usando Para mis cejas Este lapicito de aquí de Peripera Y esta tinta para las cejas De la marca Clio Nos llegó la comida Que encargamos en Walmart Miren Este paquete de papel higiénicos De 30 papel higiénicos Estaba casi casi que a mitad de precio Entonces aprovechamos Lo pedimos Y esto aquí creo que nos va a durar para Que hasta Navidad Si me llegó Sí La crema batida Que más Pedimos este té Y Oigan chicas Estas galletas aquí Se las recomiendo Son buenísimas Por si acaso Por si acaso estoy De una tarde No estoy viendo La orden Ah ya Como no me llevo el jabón Antes que no olvide Deje Reportar que no No me llevo el jabón Claro Claro Chicas Miren la creación La creación de Ángel Vio una receta Mexicana Huevos motuleños Así es lo que se llama Pero dice que le faltaban maduros Porque en las fotos que veía Siempre usaban maduritos Pero bueno Oigan esto aquí está increíble Está increíble Miren Ahí está Oigan esto se ve riquísimo Sí Estos sonidos me están matando Amor Te pasaste Este desayuno está increíble Ah gracias Agil es el mejor Incompleto pero ya Y se ponen Lo que se tenía en casita Hay que comprar maduritos Compré plátanos Pero eran plátanos verdes Pero eran plátanos maduros Tengo que tener cuidado Para no ensuciarme Mi nueva camisita blanca ¿Te gusta? Sí La pedí en En J-Style Es coreana Se va a ensuciarse esa No voy a tener cuidado A ver si no te conoces Tenme cuidado Bueno chicas Ahorita Voy a ponerme a Lavar los platos El desayuno Escuchan Estoy viendo el chavo y la hecha Pero bueno No yo limpio los platos primero Y ahí vienes a Poner el chocito Los días sábados Me gusta Poner el chavo del ocho de fondo Mientras estoy haciendo mis quehaceres Oigan Esos huevos motuleños Están deliciosos Deliciosos Sos huevos motuleños Seis huevos motuleños Con fumetemos Carte Con el chavo Pue�os motuleños Sos huevos motuleños Con el chavo Con el chavo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Topoqui está allá? ¿Topoqui? ¡Topoqui! No, pero esta es de la salsa de Topoqui. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Está más barato aquí, viene bastante. ¿Sí ves? 20 dólares. ¿Más barato? O no sé. A ver, veamos los precios para irnos a comparar allá. Este cuesta 20, este cuesta 12 y este cuesta 7. Y tiene 450 gramos, el de 7 dólares. No, no, no. No, no, no. Hay muchísimas cosas coreanas. Miren, este es el que, este es el que terminé eligiendo. Y aquí está. ¿Puedes hacer? ¿Señor? Sí. ¿Señor? Sí. ¿Señor? ¿Señor? Sí. Y la franja. Un poco mejor ¿Tiene las calabazas allá afuera? No 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 Esto falta en la casa, ¿verdad? Y mira, ve Está muy bien Están a $2 Ok Ahora sí, el pescado Mira, mi amor Todos los tipos de Squash Squash ¿Qué pasa eso? Sweet dumpling squash Sweet potato squash Butter cup squash Ta-da Ok Ángel va a buscar ahorita el pescado Siempre compramos tilapia Fresca El que dice especial Ese de ahí Es padano ¿Qué pasa? ¿Es malo? No que no es el romano Pero sirve Sí, sirve Sí, sirve Pero no es el mismo caso Déjame ver qué tal están los dulces ahorita, ¿ya? Chicas, aquí me encanta venir a la sección de pastelería Porque todos los pasteles son económicos Y son riquísimos Pero nunca me gusta comprar así entero Me gusta comprar nada más la mitad El otro día compré este de aquí Pero a Ángel no le gustó Entonces vamos a probar unos nuevos Mira, este es de cherry Cherry pie Aquí está el que dice que no es salado Sí, es el mismo que compramos No tenemos miel en la casa Siempre que me pido tomar mi té con miel No Bueno, nos ahorramos un dólar Ok, vamos Esto aquí es lo bueno Pero creo que se dura bastante No hay que dejarla en la refri Eso se deja fuera Por si acaso No, tú tienes que ver Cuidando a tu mano ¿Cuántas de las gana? ¿Qué le vi? ¿No se lo estoy viendo? Oh, qué ciave Ahí está bien Ya compramos todo Ahí está vamos a pagar Y a la casita A hacer ceviche Aquí Allí viene Ángel Ahí viene Ángel Ahí viene Ángel Es un segundo OK Nos olvidábamos de traer nuestras fundas 倒as Y ya nos tocó pedir unas puntitas aquí. Ok, hacer el ceviche se ha dicho. Les voy a mostrar como lo hago ya, los ingredientes por lo menos. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Está rico, ¿verdad? Y aquí voy a poner un poquito de maní Esto de aquí le da el toque especial Ah, y también un poquito de ají Estoy enamorada de esta cartera de aquí Super linda, miren, es redondita Ok, ya estoy en la estación Ahora sí Ahorita voy a ir al mall Pensaba ir a Nostrum Rack Pero queda muy lejos y ya es tarde Entonces, sí, voy al mall ahorita Creo que sí tengo dinero en mi tarjeta Ok, a esperar así el tren Le tren en dirección est Vers la station Blair Approche Éloignez-vous du port du quai slash El tren fe La owners No se me quedó Porque estaba aquí En la calle Acabamos Ya, yo No se me quedó Mis El primer lugar que quiero ir es a Bath & Body Works Me quiero comprar los aceites vegetales Estos zapatos de aquí me encantan En serio que amo estos zapatos de aquí Me encantan 170 ¡Mirad! 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 Esto es muy bonito. Esto de aquí siempre me lo he querido comprar. Vale, cute. Y esto tiene dos. Una de mis marcas favoritas, Guayasel. Me encanta esta marca. Esto de aquí lo tengo. Oh, está en persona. Está bien bonita. Este color está bien lindo. Yey. Llegamos a Razan Body Works. Oh, súper bonito. Todo decorado. Miren, estas son las ofertas de estos dos días, del sábado y domingo. 3,50 los aceites, los ambientales. Este de aquí siempre lo agarro para el baño. Este de aquí huele súper rico, súper, súper, súper dulce. Es una de las velas más dulces que he olido aquí en Bath & Body Works. Guayas cebollón. No, qué bonito. Guayas. Guayas. Esto de aquí huele riquísimo. Riquísimo. Voy a venirla a comprar cuando esté económica. Guayas. Este empaque está precioso. Este colorcito. Chicas, esta es otra vela que voy a comprar apenas se pongan en oferta las velas Huele delicioso, delicioso Esta de aquí también huele rico, pero es muy dulce Y sé que a Ángel le va a doler la cabeza si la prendo mucho tiempo Entonces, esta de aquí sí Ok, vamos a ver que hay en Nordstrom Miren, una mantita así es que quiero Como estas aquí, que son súper suavecitas Calientitas Esto aquí también está increíble Miren, aquí están 190 Y esta de aquí en Nordstrom Rack, la otra vez la vi Y estaba mucho más que cuando me estaban como a 90 dólares Wow, esta de aquí está bien bonita Está bien suavecita Pero no la quiero así como este color Sino como un color más Puede ser un color como este de aquí Como beige Esta de aquí está bien linda Oh, me enamoré de esta de aquí Me enamoré ¿Cuánto debe costar esta? Que déjame ver 120 Esto es súper bonito hasta aquí 118 Pero esto aquí también está bien rica Ok, de regreso en la casita Oye chicas Voy a cerrar este vlog Haciéndoles un mini haul De lo que compré en Bath & Body Works Igual ustedes vieron Qué cositas estaba así como que Pelándole el ojo Pero ahorita les voy a mostrar al final Qué cositas me traje en la casita No compré velas porque no estaban en ofertas Estaban en el precio normal A 25 dólares Y yo las suelo comprar cuando están en 10 dólares Entonces ya pues Ya será para la próxima ocasión Dejé vistas Tres velas Las que les mostré casi cuando ya iba saliendo De Bath & Body Works Que tenía el frasquito Vino ¿Cómo es que se llamaba? Apple Apple Pumpkin O Apple Pecan Bueno Apple algo Oigan eso Ay, olía riquísimo Está aquí Y la voy a comprar La voy a comprar La voy a comprar Pero bueno Ahorita les voy a mostrar Los aceititos que terminé comprando Uno Ya lo puse en el cuarto Pero les voy a mostrar cuál es Miren Este de aquí Aquí tengo el Ahí está el nombre Se llama Stress Relief Ya Este de aquí es De alomaterapia Oigan chicas Huele riquísimo Tiene eucalipto Y lo compré para Ángel Primordialmente Porque Él Durante la semana Cuando a veces tiene mucho trabajo En los laboratorios Como que le da ansiedad Entonces pienso que ese aroma Lo va a tranquilizar Espero Entonces vamos a ver Qué tal Pero huele riquísimo Ya Este de aquí fue El descubrimiento Del día Chicas Este aroma Es Delicioso Aquí está Ya te lo voy a poner Aquí en la sala Este va a ser El aroma De la sala De este mes Miren Ahí está Vanilla Pachuli Chicas Qué Rico Aroma Este aroma Aquí Es un aroma Dulcecito Se siente así como Como Si saben Como Este de acá El tercero Es un aroma Súper conocido Ya lo he mostrado Muchísimo Aquí en el canal Creo que cada vez Que compro velas Y aceites Elijo este de aquí O sea Este de aquí Es más Aquí tengo una vela De este aroma Y Este es el aroma ¿Sí? Pumpkin Pecan Waffles Chicas Este aroma Es Riquísimo Es Mi aroma Favorito Para estas épocas O sea Cuando ya comienza La época de otoño Y las festividades Las navidades Me encanta este aroma Es delicioso Entonces Sí Tengo esta velita Desde que comenzó este mes La tengo prendida Ya una Me la acabé Y Esa de ahí La que tengo Aquí Miren Ahí Y ahí no se acaba Pero es este mismo aroma Este aroma Que les voy a mostrar A continuación Chicas Fue otro descubrimiento Ahí está The perfect autumn Chicas Qué bestia Para leer Como el nombre lo indica Así como el nombre lo dice O sea Es Otoño En una fragancia Ya está Huele Tan rico Tan rico O sea Huele como Como esos aromas Que tú te imaginas En una cabaña Con una fogata Una chimenea Tomando un chocolatito caliente Así Y este aroma de aquí Es como que Me evocó eso de ahí Qué rico aroma Estoy segura Que este aroma de aquí A Ángel le va a encantar Cuando Lo Abra Entonces Este de aquí Lo voy a poner Aquí en la sala Ok Ya vino Ángel Hola mi amor Hola Estoy mostrando a las chicas Las fragancias Que Compré Oye mi amor Esta de aquí Esta de aquí huele Como el nombre lo indica A ropa limpia Se llama Laundry day Huele divino Divino Es más Te lo voy a abrir Para que lo huelas Porque Te gusta la ropa limpia Me encanta Tú sabes que me encanta La ropa limpia Creo que esa es una de las cosas Por las que Termino yendo a lavar A ver Miren A ver Déjenme mostrarles Ahí el nombre El nombre El nombre Esta de aquí Ya Esta de aquí También va a ser Para el cuarto Te gusta el aroma Ese es el aroma Ese es el relajante Ese es el relajante Si ¿Qué tal? Díselos a las chicas ¿Qué tal? Se trae un maestro No Pero ¿Qué tal el aroma? Te tranquiliza Te ofusca Te molesta un poco ¿Te molesta? Un poquito A veces dice que le molesta el aroma Es que a veces tiene una nariz Muy sensible Le da dolores de cabeza Enseguida Si Un aroma es muy fuerte A ver Dígame este de acá ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira esta también Lo compré para el cuarto Huele al tight Huele a ropa limpia Huele al laundry Huele a la lavandería Sí o no Entonces Lo compré como para ponerlo en Lavandería ¿Qué es la lavandería? ¿Qué es la casa? Loco Oigan ¿Qué mensa? Como que lo doblé La mechita La Que la gire Ojalá no se me haya dañado Bueno A ver Siguiente Ya Este aquí Este es como que El Clásico Es más El único aroma Que ponemos en el baño Esta aquí Fue una lección de Ángel Hace tiempo Y desde que Puse este aroma En el baño Fue como que Ok No quiero que mi baño Huela a otra cosa Si no es Solamente este aroma Miren Este de aquí White tea And sage Chicas Este aroma Es fresco Como Es limpio Aroma Es delicioso En serio O sea Tu baño Con esto de aquí Huele a spa Lujoso Ya Y los dos últimos son Ok Este de aquí Sé que Lo voy a poner Solamente cuando esté Yo en casita Y no Ángel Porque es súper fuerte Es muy dulce Y Ángel Le duele en la cabeza Cada vez que Prendo velas Con estos aromas Pero chicas Si ustedes aman Lo dulce Crean lo que Vayan a oler esto En serio Huele delicioso Miren Ahí está Coconut Cream Pie Huele a coquito Vainilla Muy 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 dulce O sea Tu casa Va a quedar Va a quedar oliendo A pastelería Y este ya les había mostrado Verdad El de aquí Yo se los mostré Cierto Porque estaba en el piso Ok Bueno Creo que por error Lo puso otra vez Pero bueno Este de aquí Ya sé Creo que se los había mostrado Y Esas fueron Todas las fragancias Que Pedí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 en total Entonces Súper ricas Todas 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 Me encantan Y ya voy a poner ahorita Vanilla en patchouli Aquí en La sala Y bueno Con esto cierra este vlog Espero que les haya gustado Este videito Nos vemos en el siguiente Videito Chicas A ver Esto aquí lo voy a publicar Mañana domingo Entonces nos vemos El día lunes En los envíos Pasen bonito Gracias por ver este vlog Chao Gracias por ver este vlog Gracias por ver este vlog